Ya, agarra el cuaderno, por mierda. Es que mami, allá había un tucán, mire. Ya, córtala, vamos a estudiar inglés, ya. Sácalo la piste. ¿Y la goma? ¿Perdiste la goma, mierda? Ay, pues ahí está, no hay... ¡La piste, mierda! Todas las semanas te compro goma, ¿para qué? Para que la perdáis, mierda. ¿Y la pismina? Mi compañera tiene goma. Ya, estudiamos inglés, ya. ¿Cómo se dice amarillo en inglés? ¿Amarillo en inglés? Amarillo en inglés. Red. Red es rojo. Ayer te enseñé que red es rojo. ¿Qué por rojo? Ya, pues ahora te estoy preguntando por el amarillo, no por el rojo. ¡Consecha, se comienza! Pero por Dios, ¿cómo lo trata? Am... Ya sé. Amarillou. ¿Sabéis por qué esta hueá? Un diccionario en inglés español que te compré al principio de año que no he usado nunca. ¡Mierda! Busca amarillo ahí, en inglés. Zeta. ¡Amarillo! ¿Por qué les empieza con la A? ¿Cómo tenía la Z? ¡Mierda! ¿No sabías la base de año? ¡Ya, señora! ¡Madre! No saben ni en español. Ahí está la A, mierda. Ahí está la A. ¡Ya, niña! ¡Ahí está la A, mierda! ¡Busca amarillo! ¡Ahí está la A, mierda! ¡Ahí, así, así! De aquí veo el amarillo. De aquí lo veo. Y tú no lo veis. ¡Amarillo! ¿Cómo lo dice? Se dice en inglés. Ahí dice amarillo en español. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dice en inglés? ¿Cómo se llama la hueá en inglés? ¡Ya, niña! ¡Pobre tío Ronnie! ¡Pobre tío Ronnie! ¡Ya había hablado esa hueá! ¡Ya, ya! ¡No le tires más el pelo! ¡Venga, yo le estoy acá! ¡Yo soy la madre! ¡Cállate la madre! ¡Una, una! ¡Una insolencia más! ¡La demanda! ¡Ya busca cómo se llama la punta de mierda! ¡Ahí está! ¿Ya cómo dice? ¡Yellow! ¡Yellow! ¡Muy bien! ¡Yellow! ¡Ya! Ahora hágame una frase incluyendo la palabra yellow. ¿Aquí? ¡Escríbelo, güey! ¡Escríbelo, güey! ¿Incluyendo qué palabra? ¡Yellow! ¡Yellow, chas! ¡Ya! ¡Ay, yes! Estaba aburrido y me puse a ver la era de yellow 3! ¡Qué pasa, mierda!